A quien llamamos ahora como protagonista de la audiencia que se dio ayer en torno a la causa venerando un avia y el pedido de nulidad, uno de los expositores en la misma fue justamente Aníbal Ibarra. ¿Cómo te va Aníbal? Soy Javier Vicente junto a Felipe Piscina aquí en el programa de Luis de Lía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. La verdad es que estuvimos siguiendo tu exposición en el Tribunal Federal Nº 8 a propósito de lo que es el pedido de nulidad a esa causa, que ha sido una causa realmente emblemática de lo que es el last word, ¿no? Sí. Yo dije ayer que ahora mismo, en los próximos años, cuando se estudie el lofer o la persecución política a través de la justicia, este va a ser el caso emblemático. Es decir, y en ese caso se verá quienes lo promovieron, quienes los armaron, quienes lo combatieron y quienes vieron para el costado también. Es decir, acá además quedaron expuestos, dejaron los dedos puestos. Es como en un delito que se dejan huellas, bueno, quedaron huellas, porque están las reuniones que tuvieron los camaristas que decidieron este expediente con el presidente. Y no solo una reunión. Cuando se estaba por resolver la reataltura, la escandalosa reataltura, se encontraron, uno fue seis veces, seis veces. Una vez en junio, tres veces en agosto, 12 de septiembre, una en octubre, una en diciembre, y el horno también fue de ese expediente. El otro es horno. Entonces, la verdad que nos podemos llenar la boca de democracia, de Estado de Derecho, de republicanismo. Ahora sí toleramos que el presidente se reúna con los jueces que deciden un expediente que a él le interesa. Que él lo dijo públicamente varias veces que le interesaba. Entonces ya, digamos, somos unisipúlitas. Si guardamos unisipúlitas, nosotros somos unisipúlitas. Porque después podemos discutir un juicio, que el muchacho le quedó acá fue un armado para reabrir la causa y perseguir a Cristina Fernández de Kirchner con consecuencias tremendas. Porque ahora estamos hablando desde nuestra casa, etcétera, pero Timerman terminó los últimos días de su vida con una situación cruel y no pudiera tratarse el cáncer. Delía, Esteche, Kalil, Zanini, presos. La verdad es que esto es lo que ha hecho el anterior gobierno. Y entonces nosotros ahora en esta audiencia lo ponemos sobre la mesa, mostramos lo que hicieron, mostramos las pruebas de lo que hicieron y entonces pedimos que esto sea detrás del mundo. Bueno, al respecto yo creo que vos conocés mejor que nadie el modus operandi del macrismo que empezó en la ciudad de Buenos Aires, una de las primeras víctimas fuiste vos en su momento como jefe de gobierno. Y a partir de allí, la verdad que todo fue surgiendo de un modo parecido, ¿no es cierto? Esta mesa judicial de la nación ya la tuvieron en la ciudad en un momento. Si estas, escuchas ilegales, ya las habían hecho en la ciudad, ¿no? Sí. Mira, el macrismo, que es a esta altura y después de muchos años de vivirlo, de sufrirlo, de confrontarlo, el macrismo dice del otro, o dice del kirchnerismo, vamos a ver si tiene más claro, lo que ellos hacen. Dice que el kirchnerismo es corrupto, ellos son los corruptos. Dice que el kirchnerismo no respeta la independencia productiva, ellos no respetan la independencia productiva. Siempre que le digan lo que es menos algo que hacen ellos, es decir, y como tienen el respaldo de los grandes medios de difusión, pueden decir lo que se les ocurra, porque Durán Barba decía, y me lo dijo a mí, me decía, de verdad, acá no importa si esto es rojo o es blanco, acá lo que interesa es que la gente crea que es el color que a nosotros nos conviene. Entonces, si la gente que es rojo y es rojo, aunque sea blanco, no importa, es lo que la gente cree lo que vale. Y esto lo instalan con lo grande en medio de difusión. Entonces, lo ponen a vudú en el centro de gran corrupto, después viene la justicia de ellos, con el armado de ellos, con los arrepentidos que ellos compraron, y entonces viene a redimir la situación y a poner a un corrupto. Esto es una estrategia, esto no es casualidad. Esto no se le ocurre a un juez o un fiscal, esto es una estrategia armada en la región, como Río Lula en Brasil, calcado, calcado. Entonces, esta es la inmoralidad de una persona, y después entiendo que puede ser de derecha, que puede ser de un mundo confronta, está en el lugar que está, disputa, hasta acepto que a veces se pase de la raya todo el mundo. A ver, uno no es susceptible de esto. Hay límites que no se deben pasar. Esto de perseguir a inocentes, para meterlos presos, y destruir a la fuerza política porque uno quiere ganar el poder, esto es un ítem no se le pasa. Y esto lo hizo siempre el macrismo, y aprovechó todo lo que tuvo a mano para hacerlo, y lo hizo con el respaldo de los grandes medios. Esta es la esencia del macrismo, y, bueno, cabalga sobre una gran parte de la sociedad que cree en ese discurso, que le gusta ese discurso, que es anticoninista, y, bueno, esa es la disputa que tenemos. Pero en el medio han armado causas, han seguido gente inocente, la han metido presa, y en el caso de Cristina Fernández no pudieron meter la presa, hoy está el vicepresidente por decisión del pueblo, pero también implantaron eso. Entonces, esto es lo que estamos discutiendo en la audiencia de ayer, esto es lo que van a tener que decidir los jueces ahora. Sí, con... ¿Cómo estás, Aníbal? Felipe te habla. Con Cristina no pudieron, con Luis, Luis está por cumplir mil días, o sea, tiene tres meses de la causa memorándum, y ahora está por la causa de la comisaría de La Boca, Esteche también estuvo casi nueve meses, y de Timberman se le fue la vida, porque ellos que hablan de que no... de esta... ¿Cómo es que te retiene del exterior para poder volver? No, pensar lo paradójico que le sucedió a Esteban Bullrich, que no podía volver porque se había ido a hacer un tratamiento, y a Timberman no lo dejaron ir a hacer un tratamiento. Claro, sí, 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 pero ahí no protestaba nadie, ¿eh? Ahí no protestaba nadie, nadie se sensibilizaba, estoy diciendo del otro lado, ¿no? A nosotros nos indicaba, reclamábamos, y la verdad es que dijimos que el odio no puede llegar a tanto, pero llegaba el odio a eso. Entonces, esta es la hipocresía y la doble bala. Esta es la hipocresía y la doble bala. La verdad es que contaban con personajes como Bonadio, estaba dispuesto a todo, contaban con un juez de cámara, con un colegio, con estos camanistas, don José Borisky, y aparte la hacían de tener otros, porque Bonadio... A ver, vamos a reconocerlo, Bonadio. Bonadio era el malo de la película, se mostraba vaya malo, y se bancaba en malo el perseguidor, el odiador, el que metía peso, y que hacía la gran desadmitralidad, esto ahí estaba, lo teníamos enfrente. Ahora, ahora, no, ellos se encontraban con Macri calladito en la boca, junto con la Daya, también, no, no, no se encontraba con Macri, con Patricia Burry, para coordinar cómo reabrían la causa, y cómo perseguían a Cristina. O, ¿cómo explica la Daya? Pregunto yo, ¿cómo explica la Daya que no lo haya recusado a Bonadio? Porque Bonadio fue el traidor de las víctimas de la AMIA. Bonadio, las cámaras lo separaron dos veces, porque el tipo, no solo lo investigó, sino que protegía a sus amigos los pecados en el descubrimiento de AMIA. A Corach, por ejemplo, y mintió su vínculo con Corach. La cámara lo sentada, le dijo, usted, acá es parte, no puede ser juez. Y lo separó. ¿Y la Daya no lo recusa? ¿Qué cosa, no? ¿Y no lo recusa por qué? Porque el objetivo no es averiguar la verdad. El objetivo es perseguir a Cristina Fernández. Si no, insisto, que le expliquen por qué no recusaron a Bonadio. Recursaron a la jueza Sabrina Namer, una, que había sido fiscal del AMIA, intachable, recusaron a los tres jueces, al fiscal, el Codón va a poder recusar. A Bonadio no. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo recusaron a Bonadio? Porque era parte del plan, tenía que estar Bonadio ahí. Esto está expuesto, insisto, cuando se estudie el LOFAR, esta causa va a ser, pero es muy obvio, profesor, bueno, decimos a los alumnos, claro, se traba toda la vista. Este, en el medio, como dijimos, dejaron a mucha gente presa y a Timerman la robaron en los últimos años de su vida. Sí, si yo he escuchado lo de Namer, Namer es la que tiene a Luis preso por la causa de la comisaría, pero bueno. Sí, sí, no, no, pero lo que estoy diciendo es que el juez, en este caso, la DAIA, la DAIA la recusó a Sabrina Namer, este, cuando había sido uno, escucha, el que intervino, el que intervino en el tema de Namer y nunca la habían cuestionado, el que intervino, etcétera, en el tema de Namer, había, a ella la recusaron y a Bonadio, que había sido separado, había encubierto todo el tema, había cajoneado la causa de la comisaría, entonces no lo recusaron, lo tuvo como contraste, como a uno lo cuestiona, lo separa, pero a Bonadio, que, insisto, la DAIA, lo primero que tenía que haber hecho era recusar, no recusó, ¿por qué? Porque formaba parte del plan para perseguir a Cristina Fernández. ¿Va a haber nulidad al final contra... No lo sé, yo diría así, debe haber nulidad al final. Yo terminé diciendo... La pregunta sería si los jueces se van a atrever a salir de la etapa de Clarín. Claro, porque se van a tener que bancar la etapa de Clarín de la Nación, Romero, TN, todo eso, claro, sí, 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 pero bueno, eso por eso con el reato que sean pendientes, donde si ellos hacen honor al juramento que hicieron como jueces, tienen que la nulidad, esto no se puede tolerar. Seas de derecha o de izquierda, ¿eh? Porque si no se toleran que jueces federales que permitan causas que le interesan al presidente se encuentren en secreto, claramente, con el presidente, no una, sino muchas, entonces vale todo, ¿eh? A partir de acá, vale todo. La última, Rival, aprovechando tus conocimientos y tu protagonismo en la política de la ciudad, ¿cómo ves estas elecciones que se vienen aquí en el distrito Capitadino, teniendo presente que evidentemente en el oficialismo actual hay una transferencia de mando de Macri hacia Horacio Rodríguez a Larreta y aparece la presencia de María Eugenia Vidal como la sucesora natural, ¿no? ¿Cómo ves? bueno, María Eugenia Vidal luego de hacer un desastre de gestión se escapa de la provincia de Buenos Aires y se viene a un lugar donde, claro, la tiene más fácil, ¿por qué? Porque acá el machismo ganó todo lo que puede ser el detonador radical que era muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires y tiene consolidada una mayoría después de varios años. Entonces, la ponen a vida en la clave después de todo lo que se repedió en Buenos Aires para que, bueno, acumule esos votos que ya más o menos lo tiene consolidado. La recuperación de la ciudad es un proceso, es un proceso que no se va a hacer en esta elección, etcétera, hay que hacer una buena elección mirándose al 2023, ver bien en el mapa de las alianzas, de las candidaturas, pero combina a recuperar la ciudad de Buenos Aires que es posible y además es necesario. Ahora, lo que se va a medir acá van a ser un postage sustitutiva. Yo creo que uno dice todos los cálculos indican que el rol de la renta va a sacar la mayoría de los votos. Bueno, es posible, es posible. Ahora nosotros tenemos que hacer una buena elección mirando esta elección que viene ahora pero mirando hacia el 2023. En definitiva, la renta es la conquistación de Macri y todo lo que hizo Macri en la ciudad y todo lo que hizo la nación con el apoyo y cuanto menos con el silencio y la complicidad de la religión de la renta. Con lo cual, bueno, se trata de una disputa política donde ellos tienen, insisto, consolidada una mayoría, tienen apoyo a los medios, tienen la impunidad que le da a los medios. Sobre todo, a mí me parece que lo que está esperando una parte de la sociedad es que la oposición realmente tenga ese perfil opositor, ¿no? Durante mucho tiempo en la ciudad hubo cierta convivencia entre... Sí, claro, claro, claro. Sí, cuando, cuando, hay demasiados acuerdos y cuando esos acuerdos favorecen todo al PRO, al matrimo, al retimo, hay que sospechar. Entonces, en definitiva, creo que se trata de construir una mayoría con fuerzas incluso, que hay que recuperar porque, a ver, hoy el socialismo se ha perdido, hoy es un deslabón del PRO, es lamentable esto, y yo, así como la dirigencia del socialismo aplaude al PRO y estar con Rodríguez, la recta central en la misma mesa, yo creo que mucha gente que se siente socialista no puede estar de acuerdo con esto. hay que empezar incluso sectores independientes, incluso radicales que tienen un problema con el peronismo pero que no pueden aceptar. bueno, todo eso hay que tratar de verlo porque hay que recuperar la ciudad, insisto, porque esos son muchos años del matrimo y el daño que han estado haciendo es demasiado. Bien, Aníbal, gracias, gracias por estos minutos que nos ha brindado, ¿eh? Bueno, gracias, y saludos a venido. Vale. Un abrazo grande, bueno, un abrazo. Se va a estar ahí también dando su testimonio en la audiencia que sigue el próximo viernes. Aníbal Ibarra está hablando con nosotros en esta mañana.